El 2% de la población sufre un problema de baja visión que les hace difícil desenvolverse, por ejemplo, a la hora de ir por la calle. Una asociación de afectados ha propuesto que quien padece este déficit visual lleve un distintivo, una pequeña chapa en la solapa que sirva de reclamo para recibir ayuda. Baja visión no es ver poco, que también es tener una agudeza visual inferior al 30% en el ojo orbé y un campo visual que no supera los 20 grados. Pueden causarlo glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética o retinosis pigmentaria. No se cura, pero hay ayudas. Estos filtros, digamos que portan ciertas radiaciones de luz que les suponen más incomodidad y más salida de contraste a ellos. Entonces, con esto consigues que vean un poquito mejor y aunque no vean super bien, por lo menos les ayuda. Esto otro, por ejemplo, es para pacientes que tienen dificultades en cerca. Aparte de ampliar mucho, magnificar mucho la imagen, pues te da un apoyo de una luz que te facilita mucho leer. Pilar necesita gafas de aumento para distinguir las monedas. María, como esta electrónica, para leer. La baja visión supone un trastorno en el día a día quienes la sufren, pero pasa desapercibida para el resto. Para remediarlo, la Asociación de Retinosis Pigmentaria del País Vasco propone usar este distintivo. A María le sería útil, dice, en el bus. Cuando se lleva la chapa, yo creo que todo el mundo ve que tiene una dificultad en la vista para estar de pie. Yo lo veo bien. Lo veo útil porque muchas veces te hace falta. Los pacientes que tienen menos de un 10% son afiliados a la 11, pero este otro tipo de pacientes que quedan entre un diente y un 30% de visión, pues se quedan un poco, digamos, en tierra de nadie. Con lo cual, con esta chapita o algo identificativo, se les podría ayudar. Tanto por dar a conocer su problema, como por una ayuda en una ocasión concreta. El distintivo se utiliza ya en otros países de Europa. Si ven a alguien con él, ya saben, quizá no le venga mal una mano amable.